Gremio. Más que un gremio, somos un círculo de empresarios y amigos. Un círculo semiabierto con un punto de convergencia común. Colombia, nuestro origen. Perú, nuestro futuro. Hay una hermandad natural entre Colombia y Perú. Creo que hemos venido a aprender de ustedes del emprendimiento, de la creatividad, del esfuerzo, de la dedicación. Y un país que tiene un matiz que a mí me fascina. Y es que aquí nadie quiere nada regalado, aquí la gente quiere trabajar. El CEC para mí significa confianza, significa lealtad, significa ayuda genuina por quererlo hacer. Somos empresarios, todos queremos generar negocios. Pero tener amigos es mucho más valioso. Porque los amigos traen lazos. Y esos lazos pueden generar negocios. Pero generan amor, generan felicidad, generan vínculo. Llegar uno a otro país y encontrar que existe un gremio que puede respaldar las inversiones, que puede respaldar los empresarios, que se pueden compartir cosas. Pues es maravilloso. Por ejemplo, en pandemia, fue súper importante el apoyo del CEC a través de los webinars. No sabíamos para dónde íbamos y hubo un enfoque muy fuerte. El CEC compartió una cantidad de cosas de buenas prácticas que fueron enriquecedoras. Y eso es estar todos juntos. ¿Qué están haciendo los demás y cómo todos juntos podemos salir adelante? Y pues creo que nos identifica totalmente. Cumplir 10 años, imagínate, es una consolidación. Llegar a 10 ya es un éxito. Han hecho un trabajo extraordinario. Una tarea muy grande para que podamos estar todos juntos. Y el gremio siga creciendo. Y que ellos puedan seguir brindando el respaldo que todos esperamos como empresas colombianas. Hace 10 años esto empezó como un sueño, como una utopía, podríamos decirlo. Y hoy se ve consolidado y hoy empieza o está empezando una etapa de madurez, de crecimiento. De empezar a pensar con adultez empresarial y con adultez gremial. En un mundo que está tan convulsionado, lo que puede sostener o lo único que hace es sostener a las organizaciones es la integridad, la rectitud, la honestidad y la confianza en nosotros mismos de que todo puede cambiar. Cerraremos el año con una gran celebración, pero que será el colofón y el cierre de todo un año intenso de trabajo solo por ver que estos 10 años van a ser un nuevo comienzo, un nuevo nacer. Se han hecho muchas cosas, desde relacionamiento con instituciones, la visibilidad que ha podido tener el consejo. Todo eso es bien difícil que se haga de forma individual. Y creo que sí es importante que los latinoamericanos aprendamos a trabajar juntos. Somos muy individualistas y el hecho del consejo es como sembrar esta semillita que te permita ya no solamente pensar en uno, sino en pensar en el beneficio de todos y que el beneficio de todos camine en comunidad. El consejo ahora en su aniversario está realmente celebrando. Realmente es una celebración por todo lo que uno ha hecho, como un cumpleaños. Cuando uno tiene un cumpleaños, uno celebra su vida. Es exactamente eso, un aniversario del consejo es celebrar la vida que ha tenido durante estos ya 10 años. Nadie creía en SEC. Cuando fundamos SEC no pensamos que íbamos a llegar tan lejos. Definitivamente este SEC se ha hecho a punta de corazón, se ha hecho a punta de ganas, pero se ha hecho a punta de amor. Yo invito a los empresarios que están llegando con la ilusión de encontrar oportunidades en este país, que vean el SEC en toda su dimensión. La frase o el eslogan de juntos somos más fuertes o juntos somos más. Yo creo que tiene que ser un propósito, pero un propósito de corazón. Ese ya no es un propósito de Colombia en Perú, ese es un propósito de Colombia para el mundo. Han sido 10 años que veo que han pasado volando. Hay mucho apoyo de los empresarios y creo que se vienen mejores años para toda la comunidad peruana y colombiana en Perú. Y animo a que los colombianos y peruanos que todavía no están afiliados al SEC se afilen porque es una comunidad linda y si saben aprovecharla les va a ser de mucho beneficio. Antes de que apareciera el SEC nos reuníamos con mucha frecuencia y nos encontrábamos en diferentes espacios empresariales muchos colombianos. Y decían bueno algún día tendríamos que unirnos y trabajar juntos. Todos los empresarios sin condición. Es decir, no tener ninguna restricción desde un pequeño restaurante colombiano hasta una empresa tan grande como el grupo ISA que hoy representa el 80% de la energía del país en Perú. Me siento como que voy para los 15 años de mi hija. Entonces el SEC tiene el derecho de celebrar con mucha alegría todo lo que se ha construido. Tenemos muchos comités transversales que permiten ayudar a la comunidad colombiana y peruana. Me siento feliz porque el Consejo Empresarial es un hijo ya consolidado que está entrando en la adolescencia y lo tenemos que llevar a una buena adultez. Tienen cosas muy grandes para el Consejo Empresarial. No sabíamos a quién visitar, cómo integrar las empresas, para dónde íbamos a hacer esto. Al principio nos tocó mucha improvisación y eso nos ha impactado bastante porque fue la forma de mostrar los productos y servicios colombianos aquí en el Perú. Y sobre todo que tenemos presencia aquí en el Perú como gremio. Y eso es muy importante porque ya son 10 años en una construcción colectiva. Y hoy después de 10 años veo que está muy consolidado, que ya tiene un norte más claro y que cada vez tiene más empresas y cada vez está más en el medio peruano. Entonces me parece maravilloso el crecimiento que ha tenido ahora. Lo que es hoy, lo que era hace 10 años ya es otra historia. Ya hay un rumbo y eso me parece grandioso. Juntos podemos llegar más lejos. Ya son 10 años integrados contigo Perú. El SEC, Consejo Empresarial Colombiano, está logrando una indudable conquista. Avanzando a paso firme. Colombia y Perú unidos para construir un mejor país.